Hola a todos. ¡Ey! ¿Qué te pasó? Espera, espera. Deja que nos cuente. Ni se imaginan el viaje en bulto que tuve. Las galletas querían mi campo, pero no me dejé. Pero mira cómo quedaste. Ah, no. Tienen que ver cómo quedaron ellas. ¿Y esta quién es? ¿Cómo voy a saber? Debe ser nueva. Háblale. Decile algo. No puedo. ¿Por qué? ¿Te da miedo? No, es que no sé hablar mandarín. Si no fuese así, la amistad sería demasiado aburrida. ¡Ay sí! La amistad tiene sabores.